de la fiscalía, el tema esta mañana, con Paco Abundis, director de parametría, ¿Cómo estás? Buenos días, Paco, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buen día, ¿Cómo estás? Tienes que saludarte igualmente. Igualmente. Pues mira, sí, es una medición que hicimos en nuestro régimen nacional, que fue en diciembre, acababa de pasar en el evento que te refieres, donde se detuvo en Estados Unidos al general Cienfuegos, que sumamente fue el secretario de la de la defensa de nuestro país. Y bueno, pues como bien sabes, hay una polémica alrededor de este tema. Por ejemplo, yo creo que es bueno en términos analíticos ver qué está pensando la gente. Siente también es importante ser una advertencia que pues el público, la opinión pública, tiene sus opiniones, hace sus juicios, pero eso no significa necesariamente que esto tenga ningún impacto sobre una investigación legal, ¿No? Sobre lo que se ha llamado la verdad jurídica o la verdad histórica. Y te pongo este caso en perspectiva con otros recientes para ver los niveles de interés y en qué se puede sustentar este este juicio de la opinión pública. En el primer gráfico tengo un comparado de los niveles de conocimiento de la gente que se enteró de el exsecretario de Seguridad Pública, general García Lina. Esta medición se hizo un año antes, en diciembre del diecinueve, hay poco menos de la mitad de la de la ciudadanía, mayores de diecisiete años, se enteraron, son el cuarenta y siete por ciento, contra cincuenta y tres que no, que no se enteró, si lo comparas con el reciente caso del general Cienfuegos, ahí se enteró de la detención de 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 este exsecretario, el sesenta y nueve por ciento, es decir, en ve de más de veinte puntos más, y en grandes números sería siete de cada diez mexicanos se enteraron. Entonces, creo que hay una diferencia, digamos, en el nivel de 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 atención para este caso. En el siguiente gráfico es un comparado entre pues la una pregunta clave sobre estas acusaciones, si se le considera si son ciertas o si sería culpable, digamos, de la de las acusaciones, no hay que tomar mucha distancia de lo que piensa la gente de 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 lo que está pasando en la en la parte jurídica, y lo comparamos en el primer caso con García Luna, con el secretario de la pública, luego con Emilio Lozoya, en dos mediciones, junio del diecinueve y febrero del veinte, el exsecretario de, perdón, el expresidente de directivo de PN, y finalmente con el general Cienfuegos, y pues, si ves, los porcentajes son muy parecidos, sesenta y tres por ciento para García Luna, cincuenta y nueve por ciento para Emilio Lozoya, cinta y ocho por ciento, el febrero del veinte y sesenta y dos por ciento. Esto te da la impresión, igualmente, que más allá de lo que sepa la ciudadanía, parece que los casos que tienen que ver con corrupción son juzgados por nuestra ciudadanía de manera severa, y tiene, pues, tal vez alguna idea preconcebida más allá de cualquier información, lo lo es una observación que hable por la civilización que tienen estos porcentajes. Luego, si se enteró que Estados Unidos retiró los cargos, el porcentaje es un poco menor, cincuenta y ocho por ciento, y en el siguiente gráfico te muestro un comparativo con Emilio Lozoya, y en el centro de donde prefieren que sea juzgado, y en el caso del señor Fuegos, se ve claramente cómo se prefiere que sea juzgado en Estados Unidos por ocho puntos más, y es interesante que hay una diferencia con el caso de Emilio Lozoya, quien la gente prefiere que se le juzgue en México. Finalmente, si esto puede dañar la imagen del ejército, da la impresión de que la ciudadanía cree que este es un caso aislado, que no necesariamente se ve como algo temérico, y entonces uno esperaría que, pues, el ejército y la marina sigan con altos niveles de reputación. Estos son los datos de esta mañana. Pues interesante, además hace el público la distinción entre un político y un militar. Expedientes abiertos, seguiremos el rumbo que tengan. Gracias, Paco, te mando un abrazo, buenos días. Un abrazo, muy buen día, muchas gracias. Igual para ti.